Música Gracias por estar en este encuentro importante hoy para nosotros, desde el área que incluso lleva mi compañera Priscila, el área medioambiental, para hablar hoy de una importante herramienta que mostraremos gracias a que nos acompañan las personas responsables que desarrollarán este proyecto de realidad virtual y que en resumidas cuentas, y después cuando interrogramos cada una de las personas, pues verán el potencial que vamos a tener para dar a conocer en especial varias cosas, pero si me permite en especial, nuestros fondos marinos. Presentamos por primera vez un proyecto dedicado a nuestra costa, a la costa de San Juan de la Rambla y especialmente a los fondos marinos. A lo largo de este tiempo hemos dedicado espacios y proyectos dedicados sobre todo a la agricultura, tanto en la zona de costas como de medianías y cumbres, pero sí es verdad que hemos tenido o tenemos una deuda con nuestra costa y ese es el principal motivo por el cual hoy estamos aquí presentando este proyecto. Cuando decimos que vivimos de espaldas al mar, es cierto, muchas veces desconocemos nuestros fondos marinos, las riquezas naturales, paisajísticas que nuestros océanos nos ofrecen, más especialmente la zona de la costa de San Juan de la Rambla. Esta costa de San Juan de la Rambla, el espacio denominado Costa de San Juan de la Rambla, está situado en el norte de la isla de Tenerife, cubre una superficie de 1.602 hectáreas y sus aguas bañan los municipios de La Guancha, San Juan de la Rambla y Los Realejos. Este espacio se encuentra declarado desde septiembre del año 2011 como una zona de especial conservación, figura contenida en la red Natura 2000, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y de los hábitats naturales más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. Destacamos la idoneidad de la Asociación Innoceana, en este caso, para llevar a cabo este proyecto porque además de haber desarrollado proyectos en toda Canarias o en parte de las Islas Canarias, han trabajado apoyando misiones de cooperación internacional en California, Costa Rica, Tailandia, Indonesia y cuenta con un equipo de profesionales, de ingenieros, biólogos, marinos, buceadores, bueno, un equipo muy preparado, cualificado y con experiencia en este tipo de proyectos. Este trabajo, hoy presentamos una de las fases en las que se divide este proyecto, son tres fases. En esta primera fase presentamos una realidad virtual, submarina interactiva, en la cual tiene varios recorridos en nuestra costa. Un primer recorrido por las cuevas, un segundo recorrido por las zonas rocosas con gorgonias y la tercera zona es en el charco de la Laja. Una segunda fase, que será el diseño y creación de unos paneles interpretativos que se colocarán también en nuestra costa. Y una tercera fase, que es muy importante y que quería hacer mención en esta rueda de prensa, es una fase de preproyecto para la creación futura de un centro de interpretación, conservación marina en nuestro municipio. Por todo ello, mi intervención la acabo como la comencé. Hoy es un día muy importante para nosotros, para los vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla y sobre todo para nuestra costa. Era una deuda que teníamos con todos ustedes y esa ha sido la motivación de que empecemos con este proyecto. Muchas gracias a todos. Soy de California. He trabajado con Inociana por cinco años y en todos lados. California, Tailandia, Costa Rica y ahora aquí en Tenerife. Y mi rol en Inociana es storytelling. Entonces, yo hago videos, fotos, entrevistas. A veces estoy saltando en un charco del mar como el charco de la Laja. Pero todo con el propósito de comunicar la ciencia de nuestros proyectos y también el impacto que Inociana tiene en comunidades, en el medioambiental, en todas partes de nuestro trabajo. Y ahora estoy emocionada para compartir lo que hemos hecho. Voy a enseñar todo lo que hemos hecho para llevar este proyecto a cabo, las primeras fases, conoce los fondos marinos de San Juan de la Rambla a través de la realidad virtual. Primero, os quería comentar rápidamente acerca de Inociana. Es una asociación de conservación marina que, como ya comentaba antes Maggie y Priscila, estamos en Tenerife. Pero bueno, simplemente mencionar que a través de alianzas y colaboración con comunidades costeras, lo que se busca es la conservación marina a través de educación, investigación y proyectos de innovación como el que os voy a presentar hoy. Y nuestros proyectos se ajustan a la Agenda 2030, más específicamente al ODS 14 de vida submarina. Nuestra presencia en Canarias, también estamos en Barcelona, Costa Rica y California y también hemos tenido proyectos en el sudeste asiático, Tailandia e Indonesia. Nuestros cuatro pilares de trabajo son la investigación, la educación, el storytelling, lo que comentaba antes Maggie, por ejemplo, y la participación ciudadana. Y bueno, simplemente decir que los esfuerzos de Inociana en Tenerife se han centrado mucho en la conservación de las praderas marinas, también en las limpiezas submarinas y también ahora en la realidad virtual, que es de lo que vamos a hablar hoy más en concreto. Aquí podéis ver una de las mesas, este proyecto, la verdad que tiene mucho éxito y ya hemos tenido casos de éxito en Guía de Isora y en Lanzarote. Y bueno, ya directamente, cómo hemos llevado a cabo todo este proyecto, ahora os lo voy a explicar paso por paso. Entonces, para los recorridos de realidad virtual, primero, vamos a entender un poco más de la zona. Esto ya lo comentaba antes también Priscila. En Tenerife hay unas zonas de especial conservación que viene de la red Natura 2000, de la directiva Habitats de Europa. Aquí os he puesto el panel, que lo podéis encontrar en la página del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con toda la información de la biodiversidad de toda esta zona. Esto es un ejemplo que os he puesto, simplemente, bueno, resaltar 2011 y una superficie de más de 1.600 hectáreas. Para que una zona sea denominada como CEC, tiene que tener una serie de características. En este caso, lo que motivó a la red Natura, para denominar CEC a la costa de San Juan de la Rambla, son los arrecifes rocosos, las cuevas marinas sumergidas o semisumergidas y la presencia de tortuga boba, ¿vale? Que además de ser una especie prioritaria en peligro de desaparición en Europa, está también incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y ahora, el primer recorrido, el Charco de la Alhaja. Este es el recorrido intermareal y lo realizamos el 14 de febrero de este año. Luego, más, este código lo he puesto en grande. Para quien tenga curiosidad, lo puede escanear con el móvil. Primero, lo que hay que tener en cuenta es que en el norte, el pronóstico del mar es muy importante, como todos sabréis. Primero, se lleva a cabo una investigación de cómo va a estar el pronóstico. Y aquí podéis ver, por ejemplo, la altura de la ola. El martes 14, que es donde se hizo el recorrido, la altura de la ola es de 1,2 metros, pero luego el miércoles ya es de 2 y el jueves ya es de 2,7. Entonces, ya no nos interesa tanto esperar. Realizamos el recorrido el martes 14 y ahora podéis ver un vídeo de cómo estaba el estado del mar ese día en el Charco de la Alhaja. A lo que quiero decir con esto es que al mar hay que tenerle respeto y hay que encontrar cuál es el mejor momento para realizar esta actividad. También mencionar que todos somos buceadores profesionales. Yo soy instructora, Maggie es Divemaster, por ejemplo, y las olas cuentan con un ciclo. Entonces, hay que esperar el momento en el que el ciclo de las olas está en la altura más baja y ahí es, por ejemplo, cuando Maggie, la podéis ver aquí, se tiró al agua y está prácticamente plano. Además de que teníamos todo el equipo fuera mirando las condiciones del mar en todo momento. A lo que voy es que es un proceso que lleva más trabajo del que parece. Después, para el recorrido submarino se llevó a cabo una investigación bibliográfica y nosotros tenemos este libro que es Bucear en Canarias, la guía de buceo de las Islas Canarias. El autor es Sergio Janquet y una vez que buscamos la zona, esto es una foto que he sacado yo con el móvil, no la encontré en internet. Entonces, esta parte está aquí ampliada. Vale, aquí, esto de aquí sería la zona donde empieza la zona C, que es la guancha, hasta aquí en los realejos. Y si os fijáis en toda esta zona, no hay ningún sitio de buceo, para mi sorpresa. Entonces, contactamos con un centro de buceo, en este caso fue Móbula Dive, y le pregunté, ¿no?, en plan de, oye, ¿conoces la zona? Y bueno, sí que me comentaron que, gracias, que esta zona de aquí no es tan popular porque está muy alejada del puerto de la Cruz y de Garachico, ¿no? Entonces, que no van con buceadores principiantes, pero que sí que conocen la zona, que han buceado y que hay muchos sitios de interés. Y bueno, yo creo que por eso Maggie comentó antes lo de Garachico, porque el puerto, utilizamos el puerto de Garachico para llegar, y son como unos 30-40 minutos de navegación en barco, ¿vale? A ver, vale, esto también os lo he copiado, simplemente un poco de información de los fondos. Es la batimetría que nos dice la profundidad a la que está el terreno debajo del agua. Entonces, aquí en el norte es muy común tener una plataforma de abrasión, y en el momento, que no es muy profundo, que son como unos 20 metros de profundidad, pero luego llega un momento que hay un salto y ya te baja en esta zona como a los 100, incluso a los 200 metros. Y eso se debe a la erosión durante miles de años de los efectos de la ola que van ganando terreno a la costa. Bueno, y aquí ya os cuento cómo fue el recorrido submarino. También más tarde volveré para ver lo que, enseñaros lo que encontramos, y lo realizamos el 8 de marzo. ¿Por qué hubo tanto del 14 de febrero al 8 de marzo? Bueno, pues porque el mar estuvo fatal, y tenemos que esperar las mejores condiciones para realizar este tipo de actividad. El pronóstico de ese día, como aquí podéis ver el viento, ¿vale? Entonces, el viento está en la parte, pues no había casi viento, ¿no? Como veis, toda la isla estaba bastante calmada, si no, pues estaría en verde, incluso en rojo. Y la altura de la ola, a las 9 de la mañana, es de 1,6, que es bastante más altura que cuando hicimos el recorrido en el charco de la Laja. La diferencia es que ahora vamos en barco, y vamos a estar más alejados de la costa, y eso no nos afecta tanto. Y bueno, si alguien tiene curiosidad, este fue el punto que escogimos, y aquí están las coordenadas, que también si alguien las necesita, las puedo facilitar más tarde. Estas son las fotos de cómo estaba el mar ese día, como un espejo. Estaba, la verdad, que increíble. Aquí podéis ver a Carlos, que es mi compañero, con la cámara de 360 y la burbuja. Esta soy yo. Y bueno, aquí os he querido poner algunos de los highlights, de las cosas más bonitas que nos encontramos debajo del agua. Estos son dos chuchos de rabo largo, bueno, la madre, y esta es la cría, que estaba justo aquí al lado, y ahora luego os reproduciré el vídeo en realidad virtual. Los fondos, la verdad, que nos sorprendieron mucho porque están cubiertos de algas. Hay un tipo de arrecifes rocosos también muy característicos de las Islas Canarias, que se denominan blanquizales, y se denominan así porque no tienen algas. La roca está desnuda debido a la acción voraz de un erizo, el erizo de adema, que se come todas las algas. Pero los fondos marinos, la verdad, que están bastante sanos, cubiertos de algas. Y aquí podéis ver una comunidad de esponjas. Este es el nombre científico, Aplipsia, Aerofoba, y se le conoce también como verongias. Y también son buenos indicadores de encontrar a estas comunidades en los fondos. Y luego también aquí, bueno, ahora con la luz, pero estos relieves, la morfología de la zona también es, la verdad, que impresionante. Los hacen unas formas súper chulas. Y aquí podéis ver a Carlos con la cámara de 360. Y esta os la he puesto de regalo. A mí, yo salir del agua y ver de fondo el té y de nevado, para mí eso fue una auténtica maravilla. Y simplemente quería compartir esta foto con vosotros porque me pareció espectacular. Y bueno, esta zona es la de las aguas, de hecho, cuando terminamos el buceo. La siguiente parte del buceo sería desarrollar la plataforma interactiva. La hemos empezado, no la tenemos terminada aún, pero tiene este aspecto. Entonces, esta toda es la zona CEC, la demarcación. Y luego habría fotos y vídeos en los que la gente puede hacer zoom, ir dándole con el ratón. Y os lleva vídeos de YouTube, tenéis toda la información, etcétera, etcétera. Y luego la siguiente sería la de las mesas interpretativas. Vuelvo a la foto que compartí al principio. Y este es el ejemplo que tenemos en Alcalá, en Guía de Isora. Y que la gente pueda bucear con nosotros desde la costa. No hace falta que te metas en el agua, simplemente que con el móvil, que es una herramienta que hoy en día casi todo el mundo tiene, escanees el código QR y puedas explorar los fondos marinos de, bueno, en este caso, de la costa de San Juan de la Rambla. Y bueno, como comentaba, los compañeros que hemos llevado a cabo el proyecto, Carlos, que es el fundador y el presidente, yo, que soy la directora de proyectos de Inoceana en España, y Magui, que es la directora de medios científicos, las redes sociales, por si alguien está interesado en tener más detalles. Y nada más, por mi parte, muchas gracias, espero que os haya gustado. Como han visto, hemos hecho un pequeño recorrido virtual por nuestros fondos marinos. Muchas personas a veces no hemos tenido la oportunidad de descubrir lo que supone en aspectos ambientales y todo lo que conlleva con, como decía también la concejal, a veces vivimos de espaldas al mar y todo lo que nos puede ofrecer. Hay muchas cosas que decir de las distintas intervenciones importantes. Como ven, es un proyecto que comenzamos a caminar, donde ya hay determinadas acciones de esa plataforma, de esa realidad virtual, y donde gracias a la tecnología, vengo del mundo de la tecnología y debo decirlo, pues gracias a la tecnología también podemos disfrutar de estas cosas, estos recorridos en 360 grados, si mal he visto, son recorridos en 360 grados de lo captado por las cámaras en fondos de la zona, la SEC, no se olviden de nuestra zona, de una, ya lo ha dicho Berta, que de las cuatro o cinco zonas que tenemos en Tenerife, pues tenemos la fortuna de tener en nuestros fondos marinos otra de las zonas, digamos que protegidas y de bastante importancia ambiental. Y esto lo quiero unir porque siempre miramos a los que ya conocemos todos y hemos recorrido de una manera u otra, ¿no? como puede ser Barranco Ruiz, todas esas zonas, nuestros temas de rutas de sendero, y hoy en especial, y la verdad que es una iniciativa que está cogiendo, es el inicio, cogerá forma, mayor envergadura, con esas tres fases que nos han anunciado de la realidad virtual, que ya hemos visto estos vídeos, que se está en proceso de construcción, el mapa, donde luego a través de la red de redes podremos acceder y visitar y ver lo que nos han ofrecido con sus cámaras, más las que vayamos incorporando en los distintos lugares seleccionados de nuestra SEC, y luego a su vez también a través de la costa, pues con los distintos paneles interpretativos, saber que hay en esos fondos marinos, que ya ven la importancia, incluso Berta lo decía, y permíteme que me dirija de nuevo hacia ti, de que imágenes que nunca ha podido ver o descubrir, y gracias a estas inmersiones, se dice, ¿no verdad? Sí, sí. Pues ha visto los chuchos acompañados con la cría, así que eso, ven el valor de nuestro fondo. Y por último también, importantísimo, que tiene la envergadura, que lleva esa fase de proyecto en la que estamos, porque creemos firmemente, este es el futuro con el que queremos ir caminando en estos tiempos, el Centro de Interpretación Marina, para dar la oportunidad a niños, niñas, personas adultas, poder tener un centro donde se hable y puedan comprender la riqueza de nuestros fondos marinos. Ya lo ven, San Juan de la Rambla, es un pequeño municipio, pero grande en todos los aspectos que ofrece, y en este caso, y en especial, hablando de sus fondos marinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!